A mí me detienen en el año 1975, en abril, yo tenía en ese momento 17 años. Me introducen en un Ford Falcon, me trasladan directamente a lo que después supe que era la Policía Federal, una casona grande. Estaba embarazada de dos meses y medio aproximadamente. Fui atada, vendada, con una capucha. Me llevan a los calabozos, allí me torturan, sabía que yo estaba embarazada. Especialmente se ensañaron con golpearme en el vientre, aparte de desnudarme, de ser abusada. En el caso de las mujeres, aparte de los golpes, de las situaciones de violencia física, verbal, se dieron estos delitos sexuales. Después, en el juicio, se le dio una jerarquía como tortura, que fueron los delitos sexuales. Comienzo con hemorragia, con pérdida de mucha sangre, mucho dolor. El guardia se va, no llama al médico. Apareció el médico de la policía, que me deriva al hospital Verabar. Como teníamos el calificativo de subversivo y o terrorista, nadie se quería hacer cargo de mí. Me atiende el doctor Carrizola Fuente y me dice que no había nada por hacer, que yo había perdido el embarazo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!